Y esto se va para el Internacional Memo Mix, los sonidos Tsunami y los magníficos de la cumbia. Estás escuchando a mi grupo. Casi entre sueños yo me acuerdo haberte visto, casi entre sueños yo de ti me enamoré. Y de repente yo te tengo aquí a mi lado, y ya no encuentro más palabras que decir. Como quisiera no te fueras de mi lado, como quisiera te quedaras junto a mi. Pero hasta ahora no puedo yo ofrecerte, solo mis besos, mi cariño y mucho amor. Oye amor, como puedo yo compartir, este amor que me hace tanto sufrir. Oye amor, como yo te puedo pedir, oye tu amor y que sea solo para mi. Y el que representa a los fanáticos de New John, este picudo conquistador. Allá en paseo Jersey y en mi super de Matamoros. Porque seguimos imponiendo el ritmo. Y el que representa a los fanáticos de New John. Casi entre sueños yo me acuerdo haberte visto, casi entre sueños yo de ti me enamoré. Y de repente yo te tengo aquí a mi lado, ya no encuentro más palabras que decir. Como quisiera no te fueras de mi lado, como quisiera te quedaras junto a mi. Pero hasta ahora no puedo yo ofrecerte, solo mis besos, mi cariño y mucho amor. Oye amor, como puedo yo compartir, este amor que me hace tanto sufrir. Oye amor, como yo te puedo pedir, oye tu amor y que sea solo para mi. Y con el sello de siempre, el sonido de Ivani, de Reyes Flores, y publicidades rojas, a Jack New Jersey y Santa Lucía. Y con el sello de Matamoros. Y con el sello de Matamoros. Y con el sello de Matamoros.